Ella no me quiere Ella no me quiere Y luego llorando Llorando, llorando Tengo sabrosura Tengo frenesí Que ella no me quiere Y luego llorando Tengo frenesí Que ella no me quiere Ella no me quiere Y luego llorando Tengo frenesí Llorando, llorando Tengo frenesí Llorando, llorando Tengo frenesí Llorando, llorando Tengo frenesí Tengo frenesí Que ella no me quiere Tengo frenesí Llorando, llorando Tengo frenesí Que ella no me quiere Tengo frenesí Y luego llorando Tengo frenesí Llorando, llorando Tengo frenesí Soy la hierba mala Soy la hierba mala Que me gusta a ti Que ella no me quiere Tengo frenesí Y luego llorando Tengo frenesí Y luego llorando Que ella no me quiere Que ella no me quiere Dicen por ahí Y luego llorando Tengo frenesí Llorando, llorando Tengo frenesí